Elus fue protagonista durante el segundo día de la Semana de la Moda en Sao Paulo presentando un desfile que buscaba rescatar su esencia. Dirigida para hombres y mujeres, esta colección llena de un aire rock apostó por los tejidos de cuero, los jeans y las botas de estilo militar, consiguiendo plasmar un look ochentero en las piezas exhibidas. De igual manera los vestidos y blusas victorianas, junto con una arriesgada propuesta de animal print plasmada en chaquetas y pantalones, resaltó la apuesta por la libertad que la marca pretendía durante el desfile. Esta noción se vio altamente soportada cuando una de las modelos atacó la pasarela con un holgado pantalón vaquero y su torso descubierto, luciendo una elegante gargantilla de cuero sobre su pecho desnudo. La jornada fue completada por la marca Lolita, que presentó una colección totalmente opuesta a su predecesora. Con un predominante uso de los colores tierra, la sala se llenó de siluetas justas, falda se basea a la altura de los tobillos y mangas con volúmenes perfectos, inspirados en la comedia del arte, una forma de teatro popular marcada por la sátira social que aparece en el siglo XV. Las puertas de la segunda jornada de la Fashion Week de Sao Paulo, principal evento internacional del sector textil en Brasil, las abrió el joven diseñador Vitorino Campos y las cerrará Lino Villaventura.